Hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo my power y el día de hoy estamos aquí de vuelta en un vídeo más de mi canal y como lo dice el título de este vídeo hoy vamos a aprender a como abrir la base de lo que es euro truck simulator 2 pero que es la base de my power bien la base es en sí todo el juego todo todo el contenido del juego está dentro de la base como los camiones los modelos de los trailers los camiones podemos modificar los skins podemos modificar el mapa podemos modificar todo 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 los skins de las gasilineras los skins de los trailers los skins de los camiones los skins de los autos todo todo se puede modificar todo lo que está dentro de la base Obviamente que cada uno de modificaciones lleva su tutorial, no todo es igual Pero eso ya lo estaremos viendo mucho más adelante Lo importante de este video es abrir la base Y para qué vamos a abrir la base o por qué estoy tan interesado Porque les voy a enseñar después en otro video que traen estos días a cómo meter el camión o los camiones al Blender para modificarlos Todavía no van a estar los tutoriales listos de cómo modificar todo lo que es un camión Pero sí les voy a enseñar a cómo meterlo directamente con Blender y con el SCS Tools Y para que lo modifiquen y también les voy a enseñar a cómo lo van a exportar esa misma modificación Listo para funcionar en Euro Truck, pero se va a hacer más adelante, mucho más adelante Lo principal y lo importante de este video es cómo abrir la base Para ello tenemos que ir a lo que es archivos de programa Y si ustedes siguen en el juego pirata, estará aquí mismo en archivos de programa La base, aquí mismo está la base en archivos de programa Euro Truck Simulator Y si ustedes siguen en el juego original, vamos a tener que ir hasta acá A la carpeta Steam, después a Steam Apps, aquí en Common Y aquí va a estar Euro Truck Simulator 2, es la misma base, pesa 2.03 GB Y lo que vamos a hacer primero, el primer paso número uno, es crearnos una carpeta Acá en el escritorio que diga de nombre base o el nombre que queramos Pero para recordarlo hay que ponerle base y aquí quiero ponerle base Ojo, esto no lo vamos a sacar de aquí para nada Porque se nos va a echar a perder el juego, simplemente es clic derecho, copiar Y le damos a donde era lo que acabamos de hacer en la carpeta base Y le ponemos pegar, eso es todo lo que hay que hacer No vayan a arrastrarlo de aquí porque se les va a quitar de aquí Y se nos va a echar a perder el juego Así que de aquí no la saquen, de aquí hagan un backup Hagan Control C, copiar Y la metemos a la carpeta que acabamos de hacer Es que ya lo podemos cerrar Esperamos unos cuantos segundos a que se complete Unos cuantos segunditos a que se complete perfectamente Y bueno, mientras se completa vamos a ir al link que estará en la descripción Y les voy a dejar este archivito que es el SCS Extractor Que pesa alrededor de 229 KB No se debe de tardar ni 30 segundos en descargarte Y lo que vamos a hacer es meterlo también a la carpeta de la base Donde acabamos de crear Aquí lo vamos a meter Eso es todo lo que vamos a hacer Vamos a agarrar este archivo, a ejecutarlo como administrador Clic derecho, ejecutar como administrador Ven que se va a abrir una ventanita aquí negra Y eso es todo lo que hace Y van a decir, hey no me saló No, tranquilo, tranquilo bitch, tranquilo bitch Esto es nada más para ejecutarlo como administrador Y ahora si agarrar la base y meterla al espector Nada más para hacer esto Y a continuación se estará abriendo toda, toda, toda la base Está lista toda la base No hay que cerrar esto Esto se va a cerrar solo cuando termine de abrir toda la base Aquí vean podemos modificar el sonido del ambiente El sonido de los camiones, el sistema, el vehículo, los vehículos, la inteligencia artificial Podemos modificar absolutamente todo Aquí podemos modificar las imágenes de donde está cargando La de loading, cuando está cargando Eso la podemos cambiar Podemos cambiar las skins de las de azuldineras Podemos cambiar todo, todo, todo Directamente de aquí de la base Pero es un proceso largo Cada, 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 eh... Cada modificación de lo que sea Es un, es un tutorial largo Es un proceso medio confuso No es complicado pero es confuso más que nada Y pues eso ya es más largo, ya con el tiempo les estaré enseñando poco a poco todo, ya con el aprendan a abrir la base señores, eso es lo principal, hay que tener esta base ahí, ahí la podemos dejar, la podemos guardar donde sea, solamente que no se nos va a olvidar donde quedó la base porque no la vamos a estar abriendo, cada que vayamos a hacer un tutorial no vamos a estar abriendo la base, y lo preferible es tenerla ahí guardadita y pues lo que ocupemos lo vamos sacando de aquí mismo de la base esta, pero la otra base que se quedó ahí en la carpeta del juego, esa no la vamos a tocar para nada, y bueno esto se va a tardar un momento, unos 5 minutos aproximadamente, tienen que esperar hasta que se cierre solito, y bueno voy a parar el video y vuelvo, no me tardo nadita. Bueno, acaba de terminar señores, se tardó alrededor de 6 minutos, se tiene que cerrar solo la pantallita negra, no hay que cerrarla antes porque si no, no nos va a dejar todo libre, no, tienen que dejar que se cierre solita, y como ven aquí podemos ya modificar todo, las llantas, podemos modificar los camiones, podemos modificar los trailers, los skins de los trailers, cisterna, podemos modificar absolutamente todo, señores, todo, 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 y todo, todo se puede modificar, las cisterna, la cisterna que es como de cemento, se puede modificar todo, absolutamente todo, la placa, las calcas, todo, todo, ya aquí dentro todo, todo es modificable señores, así que el primer paso para modificar algo, el mapa o lo que sea, hay que primero abrir la base, y bueno, eso es todo señores, en los siguientes días, va a haber otro video, ahora si, como meter el modelo de camión a Blender, para modificarlo, pero eso ya va a ser en otro video señores, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido como abrirse la base, es muy fácil, solamente hay que tener un poquito de paciencia, porque si tarda 5 o 10 minutos, pero es muy fácil, y, pero eso es lo más fácil señores, esto es lo más fácil, y al otro es más confuso, más, más complicado, pero bueno, nos vemos a la próxima, suscríbete, es totalmente gratis, y hasta luego, enjoy.